Hailey Baldwin y Justin Bieber han fortalecido su relación a raíz de la polémica en la que ella se ha visto involucrada con Selena Gomez. El drama de las supuestas indirectas que a últimas fechas han protagonizado Selena Gomez y Hailey Baldwin ha hecho que fans allegados e incluso muchísimos, pero muchísimos famosos, ya se hayan manifestado para mostrar su apoyo por alguna de ellas. No obstante, aunque incluso la propia Sel ya esta semana saltó a TikTok para de manera sutil referirse al punto, pidiendo a sus fanáticos que sean más amables y consideren la salud mental de los demás, al momento la otra parte, o sea Hailey, sigue en silencio. Y lo que llama aún más la atención, su esposo y también objeto de toda la discordia, es decir, Justin Bieber, también se ha mantenido apartado de todo el asunto, algo que ha hecho especular a los haters de la modelo que en realidad el músico muy poco se interesa en ella. Pero aunque es cierto que al momento tanto a Hailey como a Justin, aún les falta hacer alguna declaración sobre el penoso asunto que ha revolucionado las redes sociales, por lo que hoy ha revelado una fuente, la verdad es que en los últimos días la estrella de las pasarelas no solo ha contado con el respaldo total de su amorcito, sino que además esta controversia ha servido para que su relación se vea fortalecida. Justin ha sido un increíble sistema de apoyo para Hailey a lo largo de todo esto. Él sabe lo feliz que se sintió Hailey después de que ella y Selena hicieran las paces y pensaba que habían dejado todo eso atrás. Hailey se ha apoyado en Justin y sabe que él la respalda sin importar nada y dice que su matrimonio es más fuerte que nunca y son tiempos difíciles como este los que solo fortalecen su vínculo. Ha filtrado esta semana un informante anónimo a la prensa. A lo largo del tiempo que ha durado la enemistad de Selena y Hailey, que es de hecho el mismo periodo en el que se ha dado la relación de la estrella de las pasarelas con el canadiense, Justin ha evitado referirse a todas las controversias en las que se vincula a su esposa con su ex. No obstante, ya en alguna ocasión, el intérprete de Surrey tuvo que salir en defensa de Baldwin expresando su enérgico rechazo hacia los ataques de los Selenators, como sucedió en el 2020, cuando una fan de Selena pidió a sus seguidores en redes sociales que bombardearan la sección de preguntas y respuestas de Hailey y Justin en un Instagram Live con comentarios como, Selena y Selena es mejor, agregando, vayan tras ella por favor, vamos todos tras ella, en lo que a todas luces era un llamado a atacar virtualmente a la modelo. En ese entonces, molesto por esta situación, el cantante de 26 años decidió exponer el video de la usuaria en sus stories, junto a un largo mensaje en el que ponía en su lugar a la atrevida crítica. El asunto es que algunos consideran que en esta ocasión su respaldo público a la heredera de los Baldwin es mucho más necesaria, pero él al momento no ha reaccionado. O bueno, quizás sí lo ha hecho, solo que no como la gente esperaba. Como te informamos recientemente, Justin fue acusado de sombrear a Selena a través de los recuerditos de su fiesta de cumpleaños, los cuales consistieron en unos encendedores de plata que tenían grabados la frase, estoy muy agradecido de no haber terminado con lo que pensé que quería, lo que muchos sintieron como un guiño a la relación con la ex estrella de Disney, con quien todos en algún momento esperaban, él acabaría uniendo su vida. Cuéntanos tú qué opinas. También crees que en todo este drama, lo mejor sería que Justin se enfrentara al público haciendo una declaración. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.